La Única Manera de Aprender Matemáticas. Ese es el título de este video. Entonces, ese título es la mitad de un dicho que dijo un matemático famoso que se murió hace muchos años. Era un hombre del país, no sé cómo se dice en español, Hungary. Se escribe H-U-N-G-A-R-I en inglés, Hungary. Y él trabajaba en California, en los Estados Unidos. Y hizo muchas matemáticas. Tenía muchas publicaciones. Escribió muchos libros muy buenos. Y yo tengo casi todos sus libros, pero no todos. Pero también él dijo muchas cosas interesantes. Entonces, este hombre dio mucho al mundo de matemáticas. Este hombre se llamaba Paul Halmos. Paul Halmos. Y lo que dijo él es, La única manera de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Y estás pensando, pues claro. ¿Cómo vas a aprender matemáticas si no haces matemáticas? La cosa es esto. Yo pienso que hoy en día, lo que dijo este señor Paul, este matemático legendario, es más importante que cuando lo dijo originalmente. Y te lo digo por esto. Cuando él lo dijo, a lo mejor ni existía el internet. No sé, a lo mejor no había. Seguramente no teníamos teléfonos con computadoras. No había Instagram. No había TikTok. No había YouTube. Entonces, era otro mundo. Un mundo sin tecnología tan avanzada. Un mundo donde las personas no pasan tanto tiempo en Instagram y en TikTok y todo eso. Ahora, no digo que es malo entretenerse con los teléfonos. No es malo. Pero, si te pasas el día entero o todo el tiempo nada más mirando videos de matemáticas y no haciendo matemáticas, en verdad no vas a aprender matemáticas bien, bien, bien. Sí, vale la pena ver videos. Claro. Ayuda en cantidad y es algo que hace 50 años los videos de matemáticas no se veían casi. Pero, hoy en día tenemos algo que es bueno y lo podemos usar para aprender. Pero, puedes comparar los videos de matemáticas con ir a una clase. Si tú vas a la universidad o a cualquier escuela y te sientas y empiezas a escribir lo que escribe tu profesor en la pizarra y tomas notas, entonces estás oyendo y estás escribiendo. Estás participando en la clase. Pero, en verdad, no estás haciendo matemáticas. Yo pienso lo que decía Paul es que tienes que hacer los problemas por tu propia cuenta solo en un cuarto con un papel y un lápiz y ahí sí es que se aprende. Porque, si aprendes viendo los videos, si aprendes yendo a la clase, pero cuando te sientas con un libro, lees y escribes todo con cuidado y resuelves los ejercicios y los ejemplos, tú mismo, tú solito, ahí sí es que aprendes. Entonces, yo tenía un amigo y él siempre decía, y yo no estoy 100% de acuerdo con esto, pero él tenía una razón. Él siempre decía que uno no aprende matemáticas en la clase, lo aprende en la casa. Entonces, lo que quería decir mi amigo con eso es que, él también era un profesor, lo que quería decir es que en la clase tú vas, coges la información, coges las ideas más grandes, ves unos ejemplos, a lo mejor entiendes algunas cosas, a lo mejor hay cosas que no entiendes, pero entonces vas a la casa y ahí es cuando tú mismo dices, ¿sabes qué? Aquí es que voy a aprender todo. Lo voy a aprender todo. Ahora mismo sí voy a aprender matemáticas. Te sientas ahí con el lápiz y lo haces. Y así aprendes. Como dice Paul Hummel, la única manera de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Hacer matemáticas. Ese hombre también tenía otros dichos muy interesantes. Tenía otro que decía que cuando él quería, aprender cualquier cosa matemáticas, por ejemplo, si quiere aprender álgebra lineal, por ejemplo, lo que él hacía es, él conseguía todos los ejemplos posibles y toda la información que podía y aprendía lo máximo, todos los ejemplos, todo lo que podía con ese tema. Y es una buena idea. Y así fue que él superó tanto. Escribió muchos libros, tuvo muchas publicaciones y dijo muchas cosas buenas. Y dijo que dio mucho al mundo de las matemáticas. También, no es nada más las publicaciones, en mi opinión, es las cosas que dijo y los libros que escribió. Pero eso ayuda a las personas y le da inspiración a otras personas para que aprendan matemáticas y para que superen en la vida. Tremenda persona. Paul Hummel. Paul Hummel. Otra cosa que te quiero decir es, otra vez, el dicho es, la única manera de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Entonces, ese dicho se puede usar para cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú quieres aprender a jugar baloncesto, tienes que jugar baloncesto. Si quieres aprender a jugar fútbol, tienes que jugar fútbol. Si quieres aprender física, tienes que hacer física. Igualmente, si quieres aprender matemáticas, tienes que hacer matemáticas. Bueno, aquí está el peligro. Muchas veces, y esto es una condición humana. Las personas somos así y es algo que tenemos que combatir. Si tú estás en una clase, vamos a suponer que estás en una clase de cálculo. Y en esa clase, estás pasando trabajo con la álgebra. Porque es verdad que en cálculo, la álgebra es lo que hace la clase más difícil para la mayoría de los estudiantes que pasan trabajo. Lo pasan porque le falta esa álgebra. Entonces, una recomendación que las personas le dan a los alumnos de cálculo, y una que yo también doy, pero con cuidado, es que sí, vale la pena ir para atrás, repasar todo que necesitas repasar. La álgebra que te falta, la trigonometría que te falta. Vas para atrás y lo haces y aprendes. Pero, a la misma vez, si tú estás en una clase de cálculo, la única manera de aprender cálculo es hacer cálculo. Y te lo digo porque es más fácil decir, ¡Ay, esto es difícil! ¡No lo entiendo! Deja pasarme cuatro horas repasando trigonometría y álgebra. Pero eso no te va a ayudar ahora mismo en tu clase. Que tienes un examen la semana que vienes, por ejemplo, y tienes tareas y tienes responsabilidades en el presente para tu clase. Entonces, esas responsabilidades las tienes que hacer. Tienes que hacer eso. Tienes que superar en tus clases. No puedes pasarte cuatro horas en la álgebra y entonces decir, ¡Ay, como estudié álgebra! Entonces, te cuelgan en el examen de cálculo y no pasas la clase. No, entonces, enfócate en lo que estás haciendo. Si estás en una clase de cálculo, claro, es ok ver videos, es ok repasar álgebra, pero tu cosa número uno en esa clase es esa clase, el cálculo. Y nada más se lo digo porque es algo que yo también he luchado con esto. Yo he tomado en mi vida muchas clases de matemáticas y, en verdad, yo creo que nunca he hecho un video con las clases que he tomado porque hasta me da pena casi. Es tantas clases. Es ridículo la cantidad de clases que he tomado. Ahora, yo sé que en algunos países que no son los Estados Unidos, también se toman muchas clases. Yo tomé muchas clases porque fui a muchas escuelas. Bueno, no más de eso. Para aprender matemáticas, tienes que hacer matemáticas. Y ese es el mensaje más grande que tienes que llevar de este video. Yo sé que es algo que, no sé la palabra en español, pero en inglés es obvious, obvious. Pero no es. No es porque en este mundo tenemos videos, tenemos la opción para repasar otras cosas. Si quieres aprender algo, tienes que estudiar esa cosa. Bueno. Si quieres aprender matemáticas, yo sí tengo cursos. Están en el website de Udemy, que es un lugar muy bueno para tener cursos. Y es un lugar, una compañía grande. Pero, si compras mis cursos, por favor, ve a mi website, mathsorcer.com, porque eso me ayuda a mí mucho. Y usa los enlaces ahí nada más. Y ahí coges un precio bueno con mis enlaces y me ayuda a mí mucho, mucho. Entonces, por favor, si compras mis cursos, usa esos enlaces. Tengo cursos de cálculo 1, 2, 3, ecuaciones diferenciales, álgebra, trigonometría y muchos más cursos. Y si quieres ser un suscriptor de este video, hazlo. Y si no, es ok. Lo más importante que te debes de llevar de este video es, cuando tú quieres hacer y ponerte mejor en cualquier cosa en la vida, tienes que hacer esa cosa. Es más fácil hacer otras cosas que son más fáciles. Como en el ejemplo que te di, si estás en una clase de cálculo, es más fácil repasar la álgebra. Pero, en verdad, si quieres aprender algo, tienes que hacer esa cosa. La única manera de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Sigue luchando.